Matt Brown ha revelado que ya no tiene dinero, ni nada para comer, que hacía mucho dinero en el show, pero que todo fue para Billy, en el video menciona que él empezó a beber y fue alcohólico, se enamoró de una mujer casada y su familia lo empezó a ver mal por el alcoholismo, que ahí empezó a sentirse loco de que lo seguían, ya que habían contratado investigadores que lo siguieran, que su papá le enseñó que en la vida hay que defenderse, después fue a rehabilitación y empezó a ponerse bien y que se dio cuenta que el show le estaba haciendo daño, que un día había unos documentos y ahí descubrió sobre los investigadores privados que lo estaban siguiendo, que su papá le cortó todo el dinero, donde se rehabilitó le dijeron que el show le hacía mal y ahí él decidió nunca volver a grabar, ahí se enamoró de una mujer que tenía dos hijos y estuvieron juntos en Los Ángeles durante tres años, que la verdad lo quieren tener bajo de su control, y que no haga nada por sí mismo, la mujer con quien andaba empezó a decir que él estaba loco, y que su familia trató de poner a él todos los problemas psicológicos, que se escapó y llegó a Washington, y que su familia le dio algunos papeles para que los firmara, y que los vio y se dio cuenta que le habían quitado muchos dólares, y que ahora no sabe qué hacer más que decir la verdad, que ahora, a uno de sus hermanos le están haciendo lo mismo que a él, él intentó hablar con su mamá, y entró una de sus hermanas, y lo miraron con cara de disgusto, que realizó este video porque no podía ir a dormir, sin que supieran la verdad, que él se siente muy triste, dice que se disculpa, y que solo quería decir la verdad, esto ha revelado más de hace unas horas, tú que opinas ya sabes que puedes comentar, recuerda que si te gusta este tipo de videos házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir la manita arriba, y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestras listas de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. ¡Suscríbete!